Vamos con más en la revista y en nuestros estudios nos acompañan representantes del municipio de Quirusillas. Estamos con productores, él es Carmelo Meléndrez, que es delegado de la defensa de los productores de los valles. Adalberto Arteaga es presidente del comité cívico de Quirusillas y Ramiro Chávez, concejal de Quirusillas. A los tres, muy buenos días. Bienvenidos a la revista, señor Carmelo. Explíqueme cuál es la situación de las carreteras en la zona de los valles actualmente. ¿Están desbloqueadas? Hoy, desde ayer, gracias a Dios y gracias a la oportuna intervención de la policía y el movimiento que se generó de los valles cruceños, la autoconvocatoria que se hizo a todos los productores, donde nos reunimos más de 3.000 productores desde Valle Grande, bueno, a todos los rincones de los valles cruceños y nos trasladamos en caravana a los puntos de bloqueo. Este, se levantó el bloqueo, este, en algunas partes de forma voluntaria y la policía tomó posición de los lugares. ¿Dónde estaban instalados los bloqueos que se levantaron? Los bloqueos estaban instalados en Tiquipaya, en la comunidad de Tiquipaya, este, y, este, la zona de Petaca, que pertenece al municipio de Zamaipata. Esos dos puntos fueron levantados y actualmente están esas rutas expeditas. Exactamente. ¿Hubo enfrentamientos, tomando en cuenta que eran civiles contra civiles? No, no, gracias, como le mencionaba, la oportuna intervención de la policía. La policía llegó antes que nosotros a los lugares del bloqueo y nosotros ya hemos llegado a hacer un rastrillaje del lugar y donde se pudo, este, capturar. Inclusive, algunas personas todavía se encontró, este, gasolina y muchas cosas, víveres, ollas, donde ellos preparaban su alimentación. O sea, tenían instalado, este, todo un arsenal. Inclusive, había algunas trincheras donde ellos habían preparado. Según el reporte del comandante que nos da, que inclusive habían encontrado armas y, este, algunos extranjeros, ¿no? Bien, ¿hay detenidos, entonces? Sí, el reporte que nos dio el comandante hasta ayer en la tarde era, este, nueve personas detenidas. ¿Y son de la zona? Algunos de la zona y, como le mencioné, este, algunos extranjeros. También extranjeros. Señor Adalberto, ¿hasta dónde está expedita la ruta? Es decir, los productores de las frutas, de verduras, de la zona de los valles, hasta dónde han podido llevar sus alimentos, su producción. Bueno, nosotros, este, de la reunión que tuvimos ese día, este, convocamos de que íbamos, que la carretera tiene que estar limpia. Y, ahorita, desde Los Negros hasta, desde Valle Grande hasta aquí a Santa Cruz, está expedita la carretera, no hay... ¿Ya pasaron los camiones, las frutas, verduras, hortalizas? Ese fue el compromiso que... ¿Están ya acá en los mercados? Sí, ya han llegado, ya han llegado anoche, ayer cuando se levantó el bloqueo, este, han empezado a pasar la ambulancia de ambos lados, porque había camiones de este lado con chanchos, que estaban llenos de colchadas, con ganado, y pasaron, ya dejamos todo, todo tranquilo. Bien, y la policía se ha quedado en esas zonas para evitar que nuevamente se instalen los bloqueos. La policía, por ejemplo, llegó antes que pensaba que iba a haber confrontamiento entre nosotros, los de Valle, con los que estaban aquí en Tikipay, en Petaca, oportuno la policía llegó, este, nosotros veníamos, son de paz pacíficamente, ¿no?, pero, imagínate, la policía intervinió rápido, se le agradece a la policía por, por movilizarse en su momento, que no haya confrontaciones, y, y salió todo bien como se pensaba que iba a salir, ¿no? Y, gracias a Dios, que no, no ha pasado nada, no había ningún muerto, no había enfrentamiento, y la carretera ahorita está expedita para, para, para que vayan de aquí a, a los valles, y de allá, vengan también. Señor Ramírez, ustedes como autoridad, concejales, alcaldes, están apoyando en ese sentido a los productores. Tengo entendido que en otros municipios donde las autoridades son del movimiento socialismo, más bien están haciendo lo contrario. Nosotros, en este momento, no quisimos quedar indiferentes, nos hemos sumado al movimiento de la petición de los productores, debido a la asfixia, es muy preocupante, digamos, las, las pérdidas, en cuanto al gobierno municipal, ya se está activando un equipo para evaluar los daños, para cuantificar la cantidad de producción que se ha echado a perder, no es posible, digamos, el sacrificio de tres, cuatro meses, que en una semana lo echemos a un lado del camino. Bueno, tomando en cuenta que muchos productores, este, están trabajando con las entidades bancarias, con préstamo, y eso es lo más preocupante, que nos preocupa, eso, tenemos que ver, de cómo ayudar a esos productores para que se reactiven nuevamente su, su trabajo, porque los productores de eso viven, más del 90%, 95% de los valles es la producción agrícola. ¿Y esto lo van a coordinar con autoridades departamentales, con los bancos directamente, con las autoridades nacionales? Sí, estamos coordinando a ver hasta dónde podemos llegar, hasta el gobierno departamental, hasta el gobierno nacional, si es posible, pero de todas maneras, en todo lo que se pueda, el gobierno municipal va a intervenir en todo lo que se pueda. Bien, para finalizar, señor Carmelo, entonces se garantiza el abastecimiento de frutas y verduras, y los precios, ¿cómo deberían estar? Nosotros, este, bueno, después de las grandes pérdidas que se han tenido, toneladas y toneladas de productos que se han podido fregar en el camino, hay muchos que se han fregado en el mismo potrero, porque el productor no lo ha sacado para, para llevarlo al mercado, porque no había los lugares de, para transitarlo, este, sí, seguimos, los valles se caracterizan por eso, por ser, este, pujantes, productores, sí hay producción, va a haber, con seguridad, inclusive, este, estos días, va a haber, este, bastante producción, porque ha habido producción acumulada, especialmente papa. Este, los precios se han mantenido, y seguro se van a mantener, tenemos el compromiso de la policía de que va a mantener expedita la carretera, de todas maneras, nosotros estamos alertas, estamos autoconvocados, no más que al primer día que haya bloqueo, vamos a salir todos los valles cruceños, y estamos, este, ya, en una emergencia constante, no vamos a permitir que se vuelva a bloquear la carretera, no vamos a permitir que se, que se desabastezca la ciudad, porque ya eso es atentar contra la seguridad alimentaria, atentar contra la seguridad económica de nuestros productores, así que, en ese sentido, estamos organizados, todos los valles estamos organizados, y vamos a garantizar, de que haya abastecimiento de frutas y verduras, en el departamento de San Francisco. Perfecto, muchísimas gracias a los tres por la entrevista.